Estoy diciendo voces, pero vivo en la vida, y con tu movida. Nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía. Hoy en paz se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, que no se olvida. Hay cosas maravillosas como el vuelo de la vida. Hoy en paz se movía, que no se olvida, que no se olvida. Hay cosas maravillosas como las aves que te tenías. Y en la red es... Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita. Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como era muy tarde, nos fuimos más adelante. Le fui diciendo voces, aunque por ella siempre. Y con comodidad nos tiramos al paso y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvida, que no se olvida de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como el pueblo de la primera. Y hay cosas que no se olvida, que no se olvida de nuestra vida. Hay cosas que no se olvida, que no se olvida de nuestra vida. Hay cosas que no se olvida, que no se olvida de nuestra vida. Hay cosas que no se olvida de nuestro corazón. Haywachillado. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guacos! ¡Vivir! 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 ¡No tienes ganas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!